Cada región tiene sus cosas sabrosas y esas cosas tienen su aroma y color Aroma especial que viene de sus mujeres, color del sol, ferias, gaitas y placeres Es algo que llevamos dentro, que nos mantiene contentos, auténtico y nacional En cualquier parte te lo encuentras y notas la diferencia con su sabor especial Este sentimiento es todo lo que hacemos, esta es la magia que a todo le ponemos Y que hace que seamos la gente diferente, como se llamará, como te dije ya Ese es nuestro sentimiento nacional